ok voy a comenzar entonces con el otro ojo como se pueden dar cuenta este es lo que quiero realizar que es pues fácil ustedes van a estar viendo qué tonos voy a estar utilizando y les voy a estar mostrando también las paletas que voy a estar utilizando aquí como se pueden dar cuenta pues yo ya apliqué lo que es un corrector bueno estoy aplicando lo que es la base y voy a estar tomando el tono vino que él estuvo aplicando en toda la cuenca entonces es el que vamos a estar utilizando como primer tono que lo voy a estar utilizando de esta paleta que es la paleta de city color y es el color vino que es este de la orilla el que voy a estar utilizando esta marca de city color no la conocía solamente tengo de esa marca estas sombras y la verdad son buenas tiene muy buena pigmentación y no son tan polvosas y eso es algo que me gusta mucho y es lo que voy a estar haciendo colocándolo en toda la cuenca de esta manera llevándolo un poco hasta el a limar que es este de aquí y lo voy a estar colocando con la misma brocha pero voy a estar limpiándolo con un limpiador en seco que es este de acá que trae de esta manera en la parte de enfrente y ahí voy a limpiar mi brocha y lo voy a estar colocando arribita del tono vino de esta manera tratando de difuminar los dos tonos de esta manera ahora para hacer lo que es este tono de doradito voy a estar limpiando con un cotonete y agua micelar y lo que es este tono de doradito voy a estar limpiando con un poco de doradito voy a estar limpiando con un poco de doradito y agua micelar y ahora voy a pasar al tono doradito que es de la paleta jasmine que es este de aquí y así lo voy a estar colocando en donde limpie lo que es este tono de doradito voy a estar limpiando con un poco de doradito voy a estar limpiando con un poco de doradito y agua micelar y y y y y y Más información www.mesmerism.info Y en la parte de aquí de la orillita voy a estar colocando otra vez el color vino para darle más intensidad en esta parte. Y tratando de difuminar esta parte para que no se vea ahí el corte del tono dorado y el vino. De esta manera. Voy a colocar lo que es este tono para oscurecer un poquito porque es el que tome. Voy a enchilar primero la pestaña. Para hacer lo que es el delineado. Y encima voy a estar colocando como se pueden dar cuenta glitter. Entonces hago el delineado. ¡Gracias por ver el video! Voy a estar utilizando este pegamento que es para glitter. Que es de la marca Ultramo. Es transparente y ese lo voy a estar colocando con una brochita. Y el glitter que voy a estar utilizando es este de la marca Bisú. Que es el 05. Voy a estar pasando a aplicar Rimmel que es el de la máscara de pestañas que es de la marca Prosa. Y la pestaña postiza que estoy utilizando es de la marca C.C. Lashes. Y voy a pasar a perfeccionar el maquillaje y hacerlo el resto del rostro. Y ahorita regreso con ustedes. Y es así como terminamos este look. Espero que les haya gustado. Fue un look muy fácil de realizar. Muy sencillo. Bueno, sencillo en poder realizarlo. Pero pues obviamente que no es nada sencillo. Y si les gustó regalme un like. Y no olvides de suscribirte. Y pues si tienes alguna duda de los productos que estuve utilizando. Te los voy a estar dejando en la cajita de información. Todos los productos que utilicé. Y pues bueno, ya sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.